La responsabilidad de la Unión Cívica Radical, que siempre nos hacemos cargo, es acompañar ese acuerdo y acompañar al Presidente de la Nación a los efectos de que las consecuencias económicas que podría traer el DEFOR en la Argentina en definitiva va a perjudicar a la gente. ¿Con ese parquienes participaron por Catamarca de este encuentro? En Catamarca, el Senador Nacional Flavio Fama, el Diputado Provincial Francisco Monti, quien a su vez es Presidente del Comité Provincia, quien les habla, Vilma Chayle, que también integra la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional. Y bueno, pudimos intercambiar y hablar distintos aspectos como los económicos, en el cual intervino Francisco Monti. En los aspectos también se habló del Consejo de la Magistratura, en el cual hubo diputados con los distintos proyectos que se están barajando, el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se tiene que tratar, y estuvimos hablando con el jurista Gil La Vedra, intercambiando opiniones sobre el proyecto que se está tratando, que se va a tratar en el Congreso de la Nación, a los efectos del dictado de una nueva ley para la conformación de este órgano tan importante para los argentinos, que es nada más, nada menos, que es el que designa a los jueces federales o las cámaras federales, y también tiene los procesos de remoción de los jueces. Ese segundo encuentro, la segunda reunión de dirigentes de la UCR a nivel nacional, ¿se ve otro ámbito, se ve otro movimiento dentro del partido? Sí, sí, por supuesto. Estamos nosotros ya pensando y diagramando qué desafíos vamos a tener como partido dentro de Juntos por el Cambio. Dentro del año que viene tenemos elecciones a presidente de la Nación, y en el cual auguramos un resultado electoral favorable, y en el cual el futuro presidente de los argentinos va a pertenecer al sector de Juntos por el Cambio. Esperemos que en mi corazón radical, que ese presente sea radical a su vez, y que tenemos que fortalecer Juntos por el Cambio, y también conversar con esos peronistas que realmente quieren el bien por la Argentina para sumarse a este proyecto y ampliar la base de Juntos por el Cambio. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando dos iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando dos iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando dos iguales. Farmar, conveniencia para comprar.